Bueno, regresa esta noche al programa una mujer muy inteligente y muy valiente, Ana Mercedes Díaz, ex jueza electoral venezolana, experta en temas electorales. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, bienvenida. Feliz año, Ana Mercedes. Bueno, primera pregunta. Yo he dicho en la introducción que esta semana es crucial para ustedes, para los venezolanos y para quienes los acompañamos, ¿no? Y que el Congreso o el Tribunal Supremo en el exilio, o ambos, deberían nombrar a un presidente constitucional de Venezuela. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? ¿Qué piensas de eso? Mira, estoy de acuerdo con que en Venezuela debe pasar algo y no estoy diciendo que sea la semana que viene. Tiene que pasar cuanto antes. Acabo de oír a Juan Guaidó decir que tenemos una crisis económica y una crisis que deriva, una crisis política. Eso no es verdad. En Venezuela se está viviendo una tragedia más allá de lo económico y más allá de lo político. Es verdad, pero se queda corto al describirlo. Se queda corto al describirlo y se vuelve a poner una esperanza en una institucionalidad que en Venezuela no existe. Pero, ¿no te parece que el Congreso que él ahora preside podría nombrar a un presidente constitucional, dado que, según el Congreso, Maduro expira su mandato este jueves 10 de enero? No convendría, porque ya el Congreso ha dicho en su día que Maduro queda inhabilitado para ejercer el cargo. De modo que el propio Congreso ha declarado vacancia en la presidencia, pero no ha suplido, no ha ocupado ese vacío nombrando a un presidente. Exactamente. ¿Debe hacerlo o no? Debe hacer, debe nombrarse el presidente. Lo que pasa es que Nicolás Maduro es ilegítimo desde siempre, de origen. De toda la vida. De toda la vida. No es el 10 de enero, lo es desde que fue candidato, porque recordemos que él es colombiano. O sea, lo que pasa es que vendríamos otra vez a retroceder ese año. Ya es otro tema. Ya es otro tema. Pero, ¿quién debería ser nombrado presidente constitucional de Venezuela? Mira, en impuridad de derecho debería ser Guaidó el que asumiera la presidencia. ¿Por qué? Porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que debería ser él, como presidente de la Asamblea Nacional, asumir la presidencia de Venezuela. ¿Y quién lo nombra? La misma Asamblea. La misma Asamblea. La misma Asamblea, porque él... No el Tribunal Supremo de Elección. No el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia no designa presidente. Bien. Es la propia Asamblea Nacional. Es lo que yo suponía. Y es lo correcto. Ahora, el punto es... ¿Es lo que va a ocurrir? Mira, el problema es que la Venezuela de la que está hablando Guaidó, ahora el 5, que asumió a la presidencia de la Asamblea Nacional, es la misma Venezuela donde hace un año ahora, el 15 de enero, en vivo y directo se masacró a Óscar Pérez. Es el mismo país donde del piso 10 lanzaron al concejal Albán. O sea, ¿qué ha cambiado de esa Venezuela, donde tenemos 23 mil homicidios en un año, donde hay más de 2 millones y medio de desplazados? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, tu pregunta, por supuesto, toca el corazón del problema. No. Esencialmente nada ha cambiado ni va a cambiar esta semana. Pero lo que cambia es una cuestión, digamos, de formalidad jurídica. Aquellos constitucionalistas que dicen que Maduro fue elegido en abril del 13 y cuyo periodo termina este jueves 10 de enero. Entonces, ¿hay esa ventanita, digamos, legal, jurídica para decir a partir del viernes hay otro presidente en Venezuela? Sí, hay esa ventanita jurídica. Eso es un cambio. Por pequeño que sea, es un cambio. Es un cambio, pero ven acá, un cambio que ha costado sangre, sudor, lágrimas y que cuál es el mayor temor que nosotros tenemos. Que empecemos ahora un nuevo ciclo de que es usurpación, de que se asume, de que no asume, de que se juramenta y empieza otra vez a pasar el tiempo. O sea, eres pesimista. No es cuestión de pesimismo, es cuestión de realismo. Pero ¿no crees que algo importante va a pasar en Venezuela este fin de semana? Mira, yo creo que sí van a pasar cosas importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente Nicolás Maduro se ha vuelto un estorbo para ellos mismos. Y es posible que en una de esas de cambio decidan salir de Nicolás Maduro. Pero a lo mejor no será a través de la Asamblea Nacional, sino que ellos mismos, esta caterva de criminales, se invente algo. O sea, hay muchas cosas que están ahorita en el escenario. Sí, son muchos los escenarios probables. Son muchos los escenarios que hay. Pero por lo menos si el Congreso designa a Guaidó presidente constitucional de Venezuela, los militares desafectos a la tiranía podrían encontrar una motivación jurídica para deponer al dictador y acatar el poder legítimo de Guaidó. En este momento, si los militares se levantan en armas y remueven del poder a Maduro, ¿quién ocupa ese lugar legítimamente? No hay nadie. No, es que fíjate una cosa. Cuando tú me hablas de militares no afectos al gobierno, ¿de qué militares me hablas? ¿Del cartel de los soles? Bueno, los estoy imaginando. ¿Los estás imaginando? No, porque es que la tragedia venezolana llega a que no hay militares hoy por hoy en Venezuela. Ahorita, los pocos militares que habían, los tenientes, unos presos, otros fuera del país. O sea, la situación militar de Venezuela está tomada por Cuba. Tú lo decías ahorita mismo. Nosotros somos un país invadido por Cuba. Sí. ¿De qué militares estamos hablando? Bueno, el alto mando está controlado o comprado o chantajeado. Es que no solamente. Es que forman parte del llamado cartel de los soles. Pero ¿podría ocurrir en los mandos intermedios algún tipo de rebelión? No hablaría tanto de mandos intermedios, sino más bien, digamos, los más bajos, los más recientes. Esos jóvenes que en un momento dado pudiesen hacer algo. Pero volvemos al caso. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? ¿Qué va a hacer esta caterva de criminales? Porque el tema está que ustedes están planteando un cambio pacífico en un país donde esa palabra no existe. Donde se está matando como se está matando. Donde en un hospital hay 40 neonatos que mueren porque no hay... Y entonces, ¿qué debería plantear Guaidó o Lilian? ¿A ti te parece un error que ellos hablen de un cambio pacífico? ¿Qué deberían plantear? Me parece que es un error, que es un mensaje equivocado. Pero por eso, entonces, ¿qué mensaje deberían dar? Mire, la verdad, Venezuela está invadida. Venezuela no necesita de fuerza del exterior, que es lo que hemos estado planteando desde hace tiempo. Estos asesinos no van a salir por las buenas. Tú lo has dicho. Esos señores, ¿alguien se imagina que Nicolás Maduro va a decir, ay, sí, yo aquí les entrego y yo me voy? O va a montar un avión. ¿Para dónde se va a ir Nicolás Maduro? ¿A quién le va a dar la espalda? Pero insisto, insisto. Claro, yo estoy contigo, estoy contigo, Mercedes. Pero si tú eres Guaidó y tú eres el presidente de la Asamblea, tú tienes que estimular inteligente, astutamente, a los militares para que ellos comprendan que podrían mover fichas, hackear a Maduro el viernes 11 de enero. Si yo hubiese sido Guaidó, yo no llevo a mi hija a la Asamblea Nacional el 5 de enero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el día de la mañana, porque conozco al régimen, porque ya sea lo que me estoy enfrentando y sé de que son capaces, no voy a exponer a mi hija a una situación de eso, a menos que esté creyendo que no me va a pasar nada. Entonces, ¿cómo Guaidó puede estar tan seguro que estos elementos de los que hemos estado hablando ahorita, que masacran en vivo y en directo, que hacen lo que hacen, no van a atentar contra él? Entonces, desde el mismo 5 de enero, donde Guaidó se presenta a la Asamblea Nacional con la hija, ya los que estamos afuera, que estamos viendo el escenario, dicen, esto no está bien. Yo discrepo de ti, a mí me parece que está siendo demasiado severa con Guaidó, a mí me parece que el muchacho se está arriesgando, está poniendo el pecho, está jugándose la vida, lo puede meter preso ahora, en media hora puede estar en la celda al lado de Juan Requesés, no rebaje su valor, está siendo corajudo. No, tú sabes qué es lo que pasa, qué es lo que me angustia, Jaime, que Venezuela no tiene tiempo. Nosotros vivimos una tragedia tan grande, cuando tú tienes tan cerca personas tan allegadas a ti y ves lo que está sucediendo, no hay tiempo de seguir experimentando. Bueno, pero por eso es que hay que pedir que esta semana pasen cosas. Hay que pedir. Y ya están pasando. Pero hay que pedir. El Congreso ha nombrado presidente a Guaidó. Ahora, yo te pregunto, ¿Guaidó va a aceptar ser presidente constitucional o crees que le quita el cuerpo? Mira, eso lo puede saber él, que es lo que él va a decidir. Pero toca que sea el presidente. Él debe ser el presidente porque él es el presidente de la Asamblea Nacional. No toca que la Asamblea Nacional elija a otro. No, es él, como presidente de la Asamblea Nacional, quien tiene que asumir el poder en... Pero la Asamblea lo tiene que proclamar. Claro, exacto. Pero es ahí donde vamos. Es él como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Pero tú crees que eso va a ocurrir esta semana o lo ves improbable? Mira, es que yo no puedo creer en nada de lo que pasa en ese país. Porque precisamente cuando tú conoces la realidad, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Que Nicolás Maduro va a aceptar que... No, yo no digo eso. Yo digo que puede pasar esto. Que la Asamblea esta semana nombre presidente constitucional a Guaidó. Y que Guaidó pida a los militares que lo obedezcan. Guaidó para eso... Que se subordinen a él, que es el poder legítimo. ¿Debería tener entonces fuerza militar del Estado? No la tiene. Pero al menos tendría la fuerza moral de convocarla. Y no sé si propiciarla. Pero esto sí puede pasar esta semana. Luego que los militares acaten su fuerza o no, se ve improbable. Pero al menos estaría moviendo ficha la oposición. ¿Cuál oposición, Jaime? Guaidó es la oposición. Guaidó es la oposición, precisamente... Pero una oposición que durante todo este tiempo le ha seguido el juego al gobierno. Yo no diría que Leopoldo López le ha seguido el juego al gobierno. Estuvo tres años y medio preso y está preso en su casa. Perdóname. Cuando tú comparas a Leopoldo López, cómo salió y cómo salió el general Viva, las diferencias del cielo a la tierra. Pero Ana Mercedes, es fácil para ti y para mí criticar todo desde Miami. Leopoldo López ha estado casi cuatro años preso. No puede salir de su casa. No puede abrir su email. Voluntad popular, te guste o no, es la oposición a Venezuela. Lo que pasa es que cuando tú hablas de voluntad popular, yo recuerdo a Neomar Lander y a los jóvenes que sí estuvieron en la calle y que sí dieron su vida por Venezuela. Pero si vamos a desacreditar a Leopoldo y a Guaidó y a la poca oposición valiente que hay en Venezuela, ¿con quién contamos? Contamos con movimientos que todavía no han terminado de converger. Contamos con una derecha que está tratando de organizarse para poder actuar. Bienvenido sean esos movimientos. Estamos contando, estamos tratando de organizar esos movimientos. Pero en este momento el poder público más importante desde el punto de vista de la legitimidad es el Congreso venezolano. Te guste o no, es el Congreso elegido por el pueblo hace cuatro años. Un Congreso. Trece, en realidad. Un Congreso que vamos a ver qué es lo que va a pasar esta semana. Bueno, vamos a ver. Pero lo que no se puede negar es que ese es el Congreso legítimo. No se puede negar. Estamos de acuerdo que no se puede negar que es el reconocido. Después te puede parecer antipático, Guaidó, te puede caer mal. No, oye, una cosa, yo te digo una cosa, yo no tengo nada en contra de Guaidó. Es un problema institucional. Es un problema, en un país que no hay instituciones, es que ese es el punto. Cuando tú me hablas... ¿El Congreso es una institución o no? Ahorita, en ese país... Es una institución. Bueno, si vamos a ese concepto. Pero en realidad es una institución. Y tú no le puedes pedir al Congreso que nombre el presidente constitucional de Venezuela a la señora de la Cruz Roja o de Fe y Alegría. No, es que ven acá. ¿Por qué se habla y por qué se había planteado que fuese desde afuera que se creara un gobierno de transición para poder entrar a Venezuela? Porque el problema es que estos asesinos, esta gente, no va a salir sino por fuerza. Se necesita una fuerza militar que pueda contrarrestar a estos criminales, que pueda enfrentar a estos tribunales. A mí no me tienes que convencer de eso. No, no, es que estamos... Yo estoy en primera fila, pero para que todo eso ocurra tiene que haber también un cambio de mando institucional que el Congreso nombre a un presidente legítimo. Eso no ha ocurrido, debió ocurrir hace mucho tiempo, en mi opinión. Ahí es de donde vamos. Hace mucho tiempo. Oye, es que este cuento de Guaidó con palabras más bonitas, palabras menos bonitas, me recuerdo cuando Ramos Aluba asumió la presidencia del Congreso. Debe ocurrir desde entonces. No, no, y después entonces fue Borges, después Omar Barbosa, y cuando tú vienes a ver el que ha hecho la Asamblea Nacional para resolver la tragedia venezolana, si no quedarle tiempo. Bueno, veremos esta semana. Esta semana es la prueba de fuego. Regresamos después de la pausa con Ana Mercedes Díaz y su valerosísimo testimonio. Ya volvemos. Estoy conversando esta noche, el lunes 7 de enero, una semana en la que pueden pasar muchas cosas importantes en Venezuela, con una importantísima también jueza electoral, ex jueza electoral, Ana Mercedes Díaz. ¿Cuál es para ti el escenario ideal? ¿De qué manera, siendo realista, si eso me gusta de ti, que tú eres realista? Cuando una realista tiene que renunciar a ciertos idealismos, a ciertas utopías o quimeras, ¿no? Entonces, muy bien, no seamos quijotescos. ¿Cuál es, en tu opinión, la manera corta, eficaz, de derrotar a la dictadura venezolana y recuperar las libertades conculcadas? Primero, tiene que utilizarse y tenerse una fuerza militar del exterior. ¿O la fuerza militar extranjera? Extranjera. O sea, una invasión militar. Mira, yo siempre hablé del término injerencia humanitaria, porque la injerencia humanitaria traía un componente militar, que era la fuerza necesaria para poner eso. De acuerdo. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita esa idea se ha diluido un tanto. Los países, digamos, la Comunidad Europea y Estados Unidos han preferido dar dinero para que en la frontera se hagan aliviaderos. Para ayudar a los refugiados. Para ayudar a los refugiados, cuando en realidad el problema es interno. O sea, el problema es, resolvamos la posición interna para que la gente pueda regresar. ¿Qué creo yo que se necesita? Fuerza militar para poder controlar y poner orden en el país. Vamos a rescatar esa idea tuya que me parece interesantísima. La fuerza militar extranjera. ¿Te gustaría que fuera Estados Unidos únicamente o te gustaría que fuera una fuerza multinacional? Mira, me gustaría que fuera una fuerza multinacional. Me gustaría muchísimo que fuera una... ¿A qué países de América Latina imagínese? Mira, hoy por hoy creo que Brasil-Bolsonaro sería un gran aliado. Creo, no sé, Colombia como... Sabes bien que Duque ha dicho que no, ¿verdad? Que Duque ha dicho que no, pero es que ahí está el tema. Dicen que no... Lo podemos convencer, quizás. No solamente convencer, pero es que vean acá la posición de Duque. Los venezolanos que están huyendo para Colombia son un real problema para Colombia. Y la solución no va a estar en que lo sigan ayudando y creando campamentos, sino que atacar el problema. Entonces, sí se necesita una coalición de fuerza militar. Pero yo te voy a decir algo quizás muy duro y en este programa quiero conversarlo contigo. Yo estuve esta tarde en una reunión donde hablamos de que si no se daba una coalición de fuerza internacional, los venezolanos teníamos que empezar a explorar la posibilidad de una fuerza militar privada para poder entrar a Venezuela y poner orden. En poder detener a esta gente, a Nicolás Maduro hay que detenerlo. O sea, bueno, hacer lo que hizo Fidel Castro desde México con Batista, ¿no es cierto? O sea, formar, entrenar a un ejército irregular, contratar mercenarios. Mira, fíjate, mira, llámalo como tú quieras, pero es que ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para poner preso a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello? Porque la gente cree que salir de Nicolás Maduro resuelve el problema. No es solamente Nicolás Maduro, es Nicolás, es Tarek, es Diosdado, son toda una cantidad de gente que tiene que tener que poner preso. Formar un ejército irregular me parece interesante, pero tú comprenderás que eso cuesta mucho dinero. ¿Quién lo va a poner? Te voy a decir, Venezuela y yo lo vengo diciendo... ¿Los ricos venezolanos del exilio? No solamente los ricos venezolanos. ¿Crees que se van a mojar? Óyeme, no solamente los ricos venezolanos, yo vengo diciendo que Venezuela todavía tiene la riqueza necesaria para pagar hasta la última bala que se utilice en la liberación de Venezuela. Venezuela tiene todavía muchísimos recursos, tiene recursos con que hacerlo. El tema es quién puede comprometer a la nación a cumplir con esos compromisos, que era lo que hemos hablado. La injerencia humanitaria tiene unas fases. La última fase era poder comprometer las riquezas de Venezuela para que se llevara a cabo. Eso nunca se ha tenido. Tus ideas, tanto la fuerza multinacional, extranjera, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y quizá algunas otras naciones libres de América, o una fuerza irregular contratada por venezolanos, a mí me parece que son muy poderosas ambas. Y las veo con simpatía, porque yo también estoy a favor de usar la fuerza en nombre del bien. Dicho eso, Trump no quiere entrar, Bolsonaro no quiere entrar, Duque no quiere entrar. Por lo tanto, te guste o no, Ana Mercedes, no va a ocurrir. Tú y yo quisiéramos que ocurriese, no va a ocurrir. Así es. Lo otro, que los 20 venezolanos más ricos del exilio contraten mercenarios capaces de tumbar a la tiranía venezolana, tampoco va a ocurrir, porque yo creo que de los 20, 18 no quieren poner su plata, porque de los 18, 17 han hecho su plata al amparo del chavismo. Eh, tienes... no lo dudo. Por lo tanto, no va a ocurrir tampoco. Por lo tanto, tú y yo somos pistoleros retóricos. ¿Me explico? Yo, no, 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 yo te digo una cosa, yo... Ojalá ocurriera, pero en el mundo real, lo que tú y yo estamos fabulando, que es una fuerza militar extranjera que entra en Venezuela a recuperar la libertad, no va a ocurrir. Entonces, ¿a quién necesitamos? A los que tienen las armas en Venezuela. A ellos lo necesitamos. Hay que persuadirlos a ellos. Pero es que el problema es que en Venezuela quienes tienen las armas son los cubanos y son... Tú no sabes que en Venezuela le quitaron las armas al ejército venezolano. Sí, sí lo sé. Lo tienen ellos. Los cubanos conspiran. Habrá que conspirar contra ellos. Entonces, ven acá. Pero, ¿estamos conspirando contra los cubanos? Yo no veo a nadie conspirando. No, sí estamos conspirándolos contra los cubanos. Sí se está haciendo mucha... Yo no veo a 22 mil hombres astutos y maléficos en ninguna parte del mundo conspirando contra los cubanos que están en Venezuela. No lo veo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A lo mejor sí, pero yo no sé. Mira, en Venezuela sí ha habido conspiración de tipo militar contra los cubanos. El primero fue el general Ángel Vivas, que por eso fue que lo pusieron preso. Sí, sí. Y le partieron la columna para que nunca más levantara la cabeza. Estuvo Caguaripano, que también está preso ahorita. Yo te voy a decir una cosa. Hubo movimientos militares en Venezuela conspirando contra la... Y a lo mejor está ocurriendo ahora y tú y yo no lo sabemos y por eso digo que esta semana pueden ocurrir cosas importantes. Ahora, para eso, el Congreso de Guaidó se tiene que poner los pantalones largos y tiene que decir, aquí hay un nuevo gobierno constitucional. Si no lo hace, no ocupa el vacío. No, y perdóname. O empezamos otra vez con el perro mordiéndose la cola de que sí, de que no, de que vamos más allá, que vamos a buscar, que vamos a un diálogo y seguimos en lo mismo. Sí, exacto. O sea, no basta con que la Asamblea diga, Maduro es un usurpador. Maduro ya no ejerce el cargo. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿quién ocupa el vacío? Nombre usted a un presidente constitucional. Así es. Ahora, yo te digo que parte de lo más importante, Jaime, de lo que estamos hablando ahorita, es que las fuerzas, las fuerzas capitalistas, las fuerzas que puedan en un momento dado cumplir con ese deseo tuyo y mío de poder conformar una fuerza para liberar a Venezuela, creo que está en el tapete y creo que es el momento de que, seriamente, todos los influencers, todas las personas que estamos fuera, que estamos, ahorita hay un gran movimiento, está Vox en España, está Bolsonaro en Brasil, se hable claro y la necesidad de conformar esta, digamos, esta nueva fuerza para poder rescatar a Venezuela. Sí. Bueno, tú hablas de fuerzas capitalistas. Mira, si vamos a hablar de fuerzas capitalistas, que yo además soy un capitalista, yo creo en el capitalismo. Yo también, somos dos capitalistas. Solo que no tengo capitales, pero soy un capitalista sin capitales. Bueno, pero es que el que tú crees, no importa, yo también. ¿Cuál es el problema con las fuerzas capitalistas? Que muy a menudo no tienen una agenda ideológica, es decir, es gente que solo quiere ganar dinero. ¿Por qué lo digo? Trump no ha jugado una carta que tiene que jugar a favor de ustedes, los venezolanos que quieren recuperar la libertad, que es dejar de comprarle petróleo a Venezuela y dejar de venderle gasolina al régimen de Maduro. No ha hecho ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no lo hace? Porque todos sus amigotes petroleros de los estados del Golfo le dicen no lo hagas. Si lo haces, vas a afectar nuestros negocios, no te metas con nuestras refinerías. Acá tenemos un problema, ¿ves qué? No, no, uno, tenemos un gran problema. Un gran problema, un gran problema. Estamos tratando de buscar una solución donde precisamente quienes pueden hacer la solución, dar la solución, no terminan de dar el paso. Quitan el cuerpo. Exactamente. ¿Tú estás dispuesto a ponerlo si te convocaran a un gobierno de transición? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi especialidad es la electoral. Sí. Lo he dicho todo el tiempo, he dicho que cualquier proceso electoral que vaya a hacer Venezuela, que no va a ser ahorita, Jaime, es un gravísimo error ofrecer procesos electorales en Venezuela, por lo menos en los próximos dos o tres años. ¿Tanto como dos o tres años? Sí, porque es una buena cosa. Para depurar todo. Es que no solamente tienes que depurar el poder electoral, los electores, es que tienes que rescatar el país. Nosotros ahorita, alguien me decía en estos días, Ana, tú estás peleando por unas ruinas, Venezuela está en ruina. Y yo le decía, son mis ruinas y no quiero entregar mis ruinas. Entonces tienes que... No, no, además no estamos peleando por unas ruinas, estamos peleando por personas, por individuos. Entonces, fíjate una cosa, no se puede hablar de procesos electorales cuando tú tienes un país como lo tienes en Venezuela. Pero eventualmente en una Venezuela libre te gustaría ocupar el poder que ocupa ahora la señora Tibisay Lucena, dirigir el poder electoral. Mira, te voy a decir algo. Estaré donde Venezuela me necesite en el ámbito electoral. Yo se lo he dicho a gente que me dice que junta de transición no tengo interés en formar parte de ninguna junta de transición. Yo te creo, pero eres importante, tienes que concluir. En el área electoral donde... Yo soy una activista por la democracia, Jaime. Yo creo y sé que las elecciones son uno de los pilares fundamentales de la democracia y ese es mi área. Y zapatero a tu zapato. Ya hay personas muchísimas más preparadas que yo para enfrentar esa situación a otro nivel. Por mi parte, colaborar en el área electoral. Zapatero a tu zapato y el zapatero español a España nomás. No, no, ve acá. Tú sabes que yo estuve en España ahorita. Estuve en noviembre en España precisamente. Yo sabía. Sí, estuve en España, pero ahí está el periódico. Y yo les decía, entre Zapatero, Iglesias y Sánchez, el socialismo del siglo XXI les llegó. Y ustedes ni cuenta. Efectivamente, efectivamente. Sí, no, les llegó y ellos no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Tuve una entrevista en la Universidad de Salamanca y yo se lo decía y ellos no me lo... o sea, no captaban. Y dice, usted no se han dado cuenta. En ese momento Zapatero iba, Sánchez iba para Cuba y era la primera vez que en 32 años un presidente español... Sí, lo recuerdo bien. ... iba... y entonces yo le decía, dos más dos son cuatro. Lo recuerdo bien. Zapatero, Iglesias y Sánchez. Bueno, tenemos que terminar la entrevista. Esta es mi última pregunta. Porque tú y yo ya no somos muchachitos tampoco, ¿no? O sea, que no nos va sobrando el tiempo, ¿no? No nos va a sobrar. ¿Este año vamos a ver un cambio en Venezuela que nos permita estar contentos? ¿Tú crees que Maduro va a arrastrar su dictadura oprobiosa hasta diciembre o caerá? Mira, yo te digo una cosa. Yo durante el año 2018 mantuve una frase que era victorioso 2018 y hasta el último minuto del 31 de diciembre estuve abogando por él. Te voy a decir algo. Nicolás Maduro hay que sacarlo. Él no se va a ir. A él hay que sacarlo. Y eso es cuestión de que todos nos pongamos de acuerdo y que todos trabajemos en función de eso. Y hay que usar la fuerza para ello. Hay que usar la fuerza para ello. Y cuando hablamos de fuerza es la violencia. No hay de otra. No hay de otra. Y cuando María Corina dice yo quiero usar la fuerza sin violencia, ¿qué piensas tú? El problema de María Corina es que ella quiere ser presidente. Y mientras ella tenga el discurso de presidente puede dar un mensaje equivocado a la actualidad en este momento en Venezuela. Sí, sí, yo creo que en eso se equivoca. Cuando dice usemos la fuerza pero sin violencia... No, 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 no. Y perdóname, María Corina tuvo una frase infeliz el año pasado que era dimisión. Perdón, el régimen no iba a dimitir. Entonces esos mensajes equivocados que le van dando tiempo al régimen nos hace muchísimo daño. Yo pienso que la gente o dice la verdad como es o quédate callado. Ese es el gran problema. Gracias, Ana Mercedes. Siempre es un placer conversar contigo y más el comenzando el año. Un aplauso para ella, por favor. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Regresamos después de la pausa.